La mañana de este lunes se registró un fuerte choque en la carretera Totutla-Conejos, salda al menos seis heridos. El choque al parecer fue frontal entre dos vehículos. El incidente fue reportado por otros viajeros. Los vehículos involucrados fueron un taxi con el número 244 de Huatusco, que era conducido por Marcos Pelayo Barojas, con domicilio en la avenida 7 de Huatusco y un Nissan Zuru color rojo que lo conducía Sergio Gico Aguilar, quien llevaba a varias personas, todos vecinos del municipio de Tenampa. Los lesionados son María del Pilar Lezama, de 24 años, Susano López Díaz, de 50 años, Justino Lezama Chávez, de 60 años, Reina Cortés Quesada, de 36 años, así como María Blancanieves Peña Mejía, de 22 años, vecina de El Suchil, además de un menor de dos años. Las autoridades informan que fue en el tramo de la carretera Huatusco-Conejos, en el lugar conocido como la Curva de Andrés, Angostillo.